¡Suscríbete al canal! No puedo jugar, por ejemplo, con Mirage, que la tengo al 5 No puedo jugar con Shatra, aunque me gustaría probarlo Lo tengo al 6 Tengo que jugar ya con campeones que estén al nivel 10, ¿vale? Así que vamos a jugar con él Y vamos para acá Hemos liberado Huesoburgo y hay entrado a los seres malignos hasta un bosque escalofriante Puedes sentir la maldad que proviene de allí Arboles retorcidos y putrefactos dan lugar a altares malignos Donde se realizan ritos prohibidos Horrores acechan a las sombras Horrores acechan a las sombras ¡A la batalla! Vale, a ver Este mapa ya lo intenté fuera de cámara ¿Vale? Y simplemente para subir un poquito de nivel a Mirage o a Shatra Y es bastante complicado Porque si intentas defender de forma adelantada Te comen los zombies por detrás Y además aparece un bicho que es el jinete decapitado Que te va invocando zombies también Por lo cual lo suyo va a ser hacer un bloqueo aquí detrás ¿Vale? Voy a jugar atrás Voy a poner Voy a poner una torre de negromantes Así de altirón Para no tener que poner barracas por aquí Voy a poner una torre de bombarda aquí Una torre de arqueros Creo que la pondré aquí Y aquí sí que voy a poner una barraca ¿Vale? Ahí pondríamos una barraca Quizá la cambios más adelante Pero por ahora la barraca me va a venir bien Para defender arriba o abajo Voy a subirme esto a tope Ah, no puedo Bueno, la siguiente Vamos a poner aquí ¿Por qué al Rick? Por las tres Por las tres Los tres guerreros de arena ¿Vale? Los tres guerreros de arena son dios Son bastante Bastante buenos los guerreros de arena, tío Para crear bloqueo Necrófago es la primera oleada, ¿sabes? 400 de vida, tío Y luego los zombies tienen 300 cada uno Y seguimos con lo de la luna llena La luna llena es una locura, tío Vale, perfecto Tengo esto Ahí, ahí Esqueletitos, esqueletitos Venga, hombre Daos vida, compañeros ¿Cuánto años tiene al Rick? 27, 40 ¿No está? Vale Y aquí pondremos En lugar de un mecha ¿Vale? Vamos a poner una torre de La de los enanos Esta, la del fuego Esa va a ser dios, ¿eh? Esa torre va a ser dios Ya veréis Que poco quita, ¿no? La bombarda enana Quita súper poco Acabaré tirando aquí Una lluvia de fuego, ¿eh? Para quitarme todos estos zombies encima Vale, vale La torre sigue levantando esqueletos Eso es bueno Uy, de cuántos zombies, ¿no? Bueno, el Rick va aguantando, ¿eh? Con los... Con las tropas de infantería Y con los guerreros de arena Se aguanta de sobra Puede tener una lluvia de fuego Pero me parece bastante innecesario Aunque podría serlo En cuanto vea la invocación De la siguiente oleada Podría serlo perfectamente Necrófago 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 Sí, voy a tirarla Voy a ascender por aquí Esto lo vamos a mejorar Aquí voy a poner otra torre de arqueros Y vamos ya a la siguiente oleada ¿Vale? Márcatelo al Rick ¡Archer ready! Aguantamos los necrófagos Vale, buena Vale, perfecto ¡Ey, ey! Miradlo, miradlo Este es el cabrón, ¿vale? Está rotísimo el jinete de capitado Porque te invoca bichos Ahora volverá a aparecer No, míralo Focuseadlo, focuseadlo Tiene poca vida Pero si no le matas Te empiezan a invocar zombies Pero un montón Mira, me ha dado un montón de oro Me ha dado un montón de oro, tío Un montón de oro me ha dado Voy a seguir mejorando esto, ¿eh? Fantasmas, zombies, fantasmas Vale, los fantasmas son imbloqueables Solo pueden morir con magia Así que ojito a ellos Lo bueno es que por aquí Como tenemos ya esta torre No me hace falta Hostias Vale, muere, cabrón Voy a poner magia aquí Like a gem Vale, esto por aquí se puede defender perfectamente Las habilidades de tus héroes ¿Vale? Pueden hacer daño a los fantasmas A los fantasmas Son las habilidades, ¿eh? Bueno, me gustaría Ahí está Ahí está, perfecto Abominación por abajo La abominación es un problema, ¿eh? ¿Por dónde viene? Por el centro Vale, fantástico Que venga por el centro Me parece muy bien Fantasma, fantasma, fantasma Abominaciones Aquí voy a meter la lluvia de fuego Al reguijo ¿Qué haces ahí? Quiero esto El Dwarf Ahí está, perfecto Con el Dwarf Vamos a ir muy, pero que muy bien De hecho, vamos a invocar la siguiente oleada Ya Voy a poner todos los remados aquí Para que vayan tocando a estos ¿Cuánto hacen? 11 a 21 Bueno, no es mucho Pero le van dejando tocadete Y así este los guanchotea Ok Vale, perfecto Y ahora este los guanchotea Los fantasmas ¿Cuánto oro dan? 10 de oro No es mucho Lo bueno de las abominaciones Es que quitan súper poquito, tío Y lo bueno también de esta torre Es que con la mejora del stun Es stun en área, ¿vale? O sea, tienes probabilidades De que tus torretas De infantería O como se llamen Infantería Como se llamen, coño Hagan daño Daño de área Eh, perdón Stun de área Está súper bien Hostias Que me matan al Alry, tú Vamos a meter una lluvia de fuego aquí Hombre lobo Vale, vienen hombres lobos To battle Voy a poner más magia por aquí Tengo que dejar de poner Tengo que dejar de poner torres Y mejorar las que ya tengo, tío Lo bueno es que los fantasmas No hacen nada O sea, son inmunes E imbloqueables Pero no hacen nada Son bastante débiles Vale, estos son jodidos, eh Los hombres lobos Tienen resistencia a la magia Tengo que poner el fuego, eh Tengo que poner el fuego este El fuego de 300 Vamos a meter aquí una lluvia de fuego Perfecto Ahora el fuego me va a ayudar un montón Sobre todo contra los laican, eh Los laican estos Que se transforman Son jodidos Fantasma, zombie, abominación Hombre lobo, laican Vale, buena Foguete, ahí está Buen fuego Tío, me vienen de puta madre Los esqueletos de la torre de negromantes, eh No son muy fuertes, pero Cumplen su función Que es tanquear Cumplen muy bien su función, eh Vale, zombie, abominación Estamos aguantando como champions Tengo que mejorar las torres que ya tengo, eh No quiero poner más Si acaso mejorar estas de aquí de delante Lo que tengo que hacer es mejorar las que ya tengo Vale, estos esqueletos molan El stun en área de la torre esta es muy bueno No es mentira que me llueve de fuego, eh Uh, se ha ido a nada de vida No va a morirse Vale, voy a poner más fuego aquí No puedo llamar la siguiente oleada, tío No puedo Si llamo la siguiente oleada Troleo un poco, eh Pero bueno, pongo bastante fuego aquí Necesito matar al jinete, tío Que alguien vaya por el puto jinete Vamos a mejorar esas torres Es muy bueno el fuego, eh ¿Se ha ido al jinete? Vale, perfecto Aguantamos como cabrones ¡Hostias! Los espectros guerreros también son inmunes a todo, tío Bueno, inmunes al físico Solo les afecta lo mágico, eh Así que vamos a mejorar esto El daño mágico Creo que esto es daño mágico, ¿verdad? El fuego Los espectros guerreros, tío ¿Les afecta el fuego? Hmm, creo que no, eh Creo que no les está afectando nada el fuego Vale, muerto Viene fantasma Pero los fantasmas no me preocupan nada, tío Te lo juro No me preocupan casi nada Me pone de torre a chimagos, yo creo, eh Tengo ya bastante bloqueo con esta torre Aquí no me hace falta más Hombre lobo Laican Y por aquí me vienen hombres lobos por abajo Qué guarros Vale, por aquí voy a tener que meter una lluvia de fuego, eh Vale, esos que quedan yo creo que me los puedo hacer, ¿verdad? ¡Pum! For the king Tengo que darle esto, eh El aluvión Vale, siguiente oleada Joder, tío Qué difícil es este mapa, eh Me está pareciendo increíblemente difícil este mapa Pero una pasada de complicado No tengo esqueletos aquí Y tu arena Ahí está Ahí tenemos arena Ese fuego mal Muy mal Horrible ese fuego Pero bueno Va a defender por abajo Rápido Ah, toca darle el aluvión Es verdad Para poder matar las abominaciones, tío Ojo aquí, eh Vale, esta oleada es relativamente sencilla Madre, es lo que aguantan el fuego, tío Aguantan un montón el fuego Espeto guerrero, fantasma Abominación, abominación Vale Cuatro abominaciones por abajo Por aquí en medio está controlado, eh Bien, bien, bien Vamos bien Vamos muy bien Voy a llamar la siguiente oleada ya Reventad a este cabrón Reventadlo, 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 por favor Es que el tío se va en cuanto le tiro el fuego, eh Y ahora aparece aquí Bueno, le he matado Porque me ha dado un montón de oro, creo Creo que le he matado, eh Ah, no, no No le he matado Y aparece ahí el cerdo, tío Y se pira Veo gente muerta Derrota a seis espectros guerreros Antes de que dañen a tus soldados Mierda, no lo he visto Míralo, aquí otra vez A por él Reventadlo No llega aquí la magia, eh A ver si él puede Hacerle frente con habilidades Se me complica esto, eh Vale Está poniendo muy feo esto Matáis, por favor Vale Uff Hombre lobo, laicam Hombre lobo, vale Hombre lobo y laicam Está guay Cuidado Cuidado, igual es al héroe Porque van a explotar Voy a dejar esto también Que van a reventar Pum, vale Uff Como le pegan, ¿no? El buen aluvión El aluvión está roto, tío No, ese fuego No Ojalá la IA de las torres Fuera un poquito mejor, tío En plan Esperar que haya tres unidades Para tirar el fuego O algo así O pudieras elegir tú Cuando lo tiran No sé Eso estaría OP Vale Espectro guerrero Cuatro Fantasmas Por abajo Vale Por aquí arriba Yo creo que con eso Puedo defenderme Y el fantasma Tengo que defender aquí abajo Los fantasmas pueden ser un problema Se cura un montón Por dios ¿Queréis matar al hombre lobo, hijo? Pero ¿What? Perdón Vale Yo creo que a estos Los podemos matar con estas torres ¿Verdad? 54 a 100 Quitan un montón Mis torres de magos Vale Desbloqueo por delante Dios Mete muchísimo Uf Las destruyo ¿Eh? Nada Esto Esto le da sencilla Esta es como La oleada de De Gárgolas Siempre Siempre le llamo Oleada de Gárgolas Es como La fácil ¿Sabes? La que te da oro Oro de free Mirad los espectros arena Van a parar No van a servir de nada Los borra Tío Porque Es que tienen Hacen daño de área Estos bichos ¿Vale? Tienen como un daño de área Constante Esta torre Deberías entrarse aquí Tienen que tirar fuego aquí ¿Vale? Hombre lobo Laican Hombre lobo Laican Vale Otra vez tú Pesado de los narices Tonto feo No va a tirarle fuego No va a tirarle Al fuego Matarle a él Matarle a él Coño Joder Lo que te invoca El tío ¿Eh? Encima lo que te invoca No da oro Vale Esto no me mola nada Ey, 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 ey Bueno Se me escapan muchos hombres lobos por abajo Ah, gente, un lucky No mueren, ¿eh? No mueren los hombres lobos estos No mueren Si me está matando el héroe y todo Vale, se me ha escapado cinco, tío No me saco las tres estrellas Pero bueno, no importa Yo simplemente quiero pasarme la fase Buah, me ha jodido un montón la luna llena, tío Vale, buena Diez abominaciones Easy, pisi Diez abominaciones es bastante fácil Vale Esto no me lo esperaba Vale Hace una lluvia de fuego aquí Madre mía, como se queman, ¿eh? Junto con la torreta y la lluvia de fuego Vale, defendamos por arriba Me ha matado al rico en la explosión Hostias Chaval, chaval, chaval Pedrín, 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 pedrín Esto no es bueno, ¿eh? Fantasma, guerrero Vale, soledad es fácil Bueno, fácil no Pero ya me entendéis, ¿no? Voy a meter pestilencia también aquí Vale, me lo hago yo creo Sí, me lo hago Ah, una pena no sacarme las tres estrellas, gente Lo he defendido bien, yo creo Vale, estupendo Reventad a este cabrón, ¿eh? Vale, muerto Reventad a ese cabrón Vale, esta liada es fácil Voy a poner otro mago aquí No, tío Quien es decapitado con luna sangrienta No Bueno, tengo una buena defensa Estoy por quitar esto y poner Bueno, ya están mejoradas Tío, es que si las quito troleo Joder, como le han bajado la vida, ¿no? El jinete Vale, dinerito, gracias Voy a poner esto, man Voy a ponerle esto, ¿eh? El teño de las explosiones mágicas aumenta 90 puntos ¿Cuánto tienes? 35% de probabilidad Bueno, está bien Logro es bloqueado, Moonwalker Se vive tres células llenas Sin perder una sola vida ¡Vamos! ¡Ay! Lo han borrado, ¿eh? Con la ráfaga Lo han borrado con la ráfaga, tú Vale, creo que aguantamos, gente Oleada 14 Que vendrá en la última Que vendrá en la última, chaval Voy a ponerle a masa crítica a todos A todas mis torretas Hombre es lobo Lycan Espectro guerrero Ah, pues no es muy complicada esta última, ¿no? No tiene pinta de ser muy complicada esta última ¡Uf! ¡Qué burrada la han pegado! Muere el cerdo ¡Hala! Muerte ¡Uf! Es que, tío, no mueren, ¿sabes? Cuando están así en humanos no mueren Se quedan súper tocados y ¡pum! Se levantan Vale, masa crítica Que está bastante OP Muerto Vale, masa crítica está muy OP 82 a 164 Pegan mis torretas de magos Y sí, chavales ¡Uf! Lo han borrado Lo han borrado instantáneo Es muy débil, eso sí, ¿eh? El tío es muy débil A la masa crítica Que revienten, que revienten Vale, hemos ganado ya, creo Lo que aguanta este cabronazo ¡Espega, hacerlo al Rick! ¡Buah! Completar arboleda profanada Sin que se escape ningún fantasma Logro desbloqueado, ¿eh? Ghostbusters Macho, lo que ha costado esto Lástima que se me escaparon un par de hombre lobos En la luna llena, tío No me di cuenta Bueno, pasa nada Mansión del ocaso En lo más profundo del oscuro corazón del bosque Hemos encontrado la raíz de un gran mal Vasil ha despertado Vasil controla su poder oscuro una vez más Vasil, el príncipe vampiro milenario Que todos queríamos derrotado hace siglos Desde su mansión, este enemigo ancestral Comanda a su ejército oscuro Con la intención de transformar tus tropas En una legión de vampiros Bajo su control Pongamos luz en la oscuridad Y acabemos con esta noche oscura Por la idea Me descavo, gente Es bueno que hayas llegado tan lejos La eternidad puede ser aburrida Y tengo sed ¿Eh? ¿Y esto? ¡Este es Chucky! ¡Este es Chucky! ¿No hay ningún easter egg por aquí? ¿Este es el símbolo de Umbrella? ¿O me lo estoy inventando? ¡Ahí va! ¡Lucrecia! Tenemos a Lucrecia Necrófagos Vale, a ver Tengo dos entradas Lo cual no me gusta un puto pelo Pongo aquí una bombarda de enanos A ver ¿Qué hará Lucrecia? Tiene muy poca vida y muy poco daño, eh No sé muy bien qué hará Lucrecia A ver cómo defendemos esto, gente O sea, estoy pensando Vienen necrófagos, simplemente Eh... Torre de magos Vale, como esto es suficiente para defender por este lado Pero luego tenemos que defender por este otro Te voy a dar la opción que yo nunca tuve ¡Ojo, Lucrecia! ¿Está la OP, la muchacha? Vamos a defender por aquí mejor Madre de Jesucristo, tío Y estos ni siquiera son los enemigos de la fase, eh Los enemigos de la fase son estos que vienen por aquí O sea, los zombies me los están viendo él Son del mapa Lucrecia es tope Get some Ahí va, que viene por ahí Escúchalos, son los hijos de la noche No me jodas, tío No vayáis por la izquierda, porfa Gracias Esta fase va a ser una locura, eh Ya os lo digo yo Esta fase va a ser una locura ¿Cuál? ¿Qué es esto? Yo no puedo defender esto, tío Que se está sin sentido ¡Hostias! No tengo daño para defender todo esto, tío Zombie, murciélago, dominación Fantasma, espectro, espectro No, 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 no La pobre Lucrecia está muerta casi, eh Se cura la Lucrecia Está rotísima Fusta ¿Qué dices al lado? Fusta, ni que fusta Fusta, dice Me voy a transformar en mecha, eh No, 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 no Esto es una locura, eh He tirado a eso ¡Buah! Que espectros guerreros también ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Uf! Se muere instantáneo Pienso ir para siempre Ahí, no vi que decía El mongolo ese Vale, ya está 11 necrófagos ¿No puedo cerrar la puerta de alguna manera? ¡Hombre, lobo, Lycans! Joder, por la izquierda, tío ¡Qué desfase de nivel, eh! Me voy a ganar algo de tiempo Vale Es que me vienen Lycans, tío Y los Lycans son muy tochos Están muy, muy OP Se me escapan Se me escapan Se me escapan No puedo pararlos, tío Voy a poner este aquí, supongo Zombies 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 Sí, tan fácil Seguro Seguro que es súper fácil Que solo vienen zombies, ¿no? Lo que se curan, tío ¿Esto qué es? Vampireza Poderosa no muerto Que vive de la sangre de sus víctimas Drenar vitalidad Extrema resistencia a la magia Vulnerable al especial de Lucrecia Vulnerable al especial de Lucrecia Vale, es que Lucrecia se lo explique entonces Mil de vida Se lo has explicado, ¿eh? La Lucrecia se lo has explicado Lo guanchotea Está rotísima Siempre lo supe Quédate aquí, Lucrecia Que las borras, las dos O las tres Fantasma Murciégalo Murciégalo Fantasma Venga, Lucrecia Haz el ulti Haz el ulti, Lucrecia Haz el ulti Sí, señor Touch this Hombre es lobo Fantasma Espetro Guerrero Los Espetro Guerrero están muy rotos, ¿eh? Uf, como roban vida, tú ¿La ulti, Lucrecia? Ahí está Wow, los Espectros, tío Bueno, si va para la derecha Es worth Vale, va para la derecha Vale, defendemos por aquí, ¿no? Mierda Vale, es una lluvia de fuego un poco Mierder Necrófago Necrófago Abubinación Lycans Vale, está bien Cada vez Cada vez defiendo mejor, ¿eh? Cada vez nos defendemos mejor ¿Dónde irán esas abominaciones? No Tiene que quedarse el meca aquí Hostias, chaval Parad, parad, parad Por favor, parad La luna llena Para, 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 para Para ya Se me ha escapado otros dos Ha muerto Lucrecia, ¿eh? Murciélago, murciélago, murciélago Vale, murciélago Fase tranquila Relativamente Fase relativamente tranquila Let's go Los verdaderos vampiros No brillamos al sol Ja, ja Eso es una referencia Clarísima a Crepúsculo Ja, ja Eh, Lucrecia Ulti, ulti La ulti, Lucrecia Tú que ataque, tú que ataque Está rotísima la Lucrecia, ¿eh? Con la ultima y de esa Uf Es que las mata las tres de golpe Bueno, todas Porque no hay tantas vampiresas Si no lo ponía, ¿no? El mensajito de la oleada No ponía vampiresas Creo Se muere Alri Cuidado Esa ulti, Lucrecia Perfecta, ¿eh? Vale, worth Más murciélagos Vale, líneas fácil Líneas, ¿sabes? No estuviéramos el puto olor Zombie, zombie Zombie y zombie Esto va a ser oleada de noche De luna llena Oleada de luna llena, verás Pienso ir para siempre Por ahora Vengo bien Por ahora vengo bien Hostias Oh, mamá Vale, por aquí se encarga Lucrecia Y por aquí se encarga Alri, ¿vale? Tengo que ponerlo detrás de los esqueletos Que ya tengo Dale, Lucrecia Medio heal Más que sea Medio pixel de heal Pestilencia Debería poner pestilencia La pestilencia no está muy allá En verdad La verdad es que las vampiresas Son súper débiles Estás muy adelantada Vale Espectro Espectro Vale, espectro son sencillitos Los espectros son relativamente sencillos Está guay No les afectan los misiles tampoco Vaya fase, tío Buena Miren como mueren Miren como mueren de rápido, ¿eh? Con el aura de los espectros Qué locura No me mates a los esqueletos Por favor Que me valen de bloqueo Buena Meten súper bien estas torres Meten un montón Necrófagos y abominaciones Uf Va a venir algo más En algún momento, ¿eh? Esto le da base jodida Verás Quiso ir para siempre Cállate la boca Ah, las vampiresas Claro Quiero darle esto Aluvión Voy a dejar de mejorar torres Y voy a darle aluvión, ¿vale? El aluvión es Dios Pero es Dios Ya es de noche Estaba teniendo una pesadilla diurna Vale, esta luna llena Da un poco igual Las vampiresas no se mueven más rápido Con la luna llena, ¿no? Parece Parece que se mueven igual ¡Ey, ey, ey! Se me muere Alrick Igual tuve que haber puesto Una torre de magos por aquí No sé si vender esto Y poner... Nah, déjalo así Oye, oye, oye Ya está durando mucho La luna llena, ¿eh? Vale, buena Arden perras Quiero poner aluviones En todas mis torres El aluvión es demasiado bueno, tío Ven para aquí, tío Ven para aquí Que por aquí se pone fea la cosa La sangre de verdad es más densa Que el agua Y más sabrosa Cáete Tonto feo Hombre, lobo Lycan Fantasma Vale, el fantasma me da igual Pero es que vienen más cosas De las que te indica esto, ¿eh? Te las manda el vampiro Es un cabronazo Se ha muerto Se ha muerto Lucrecia Se ha muerto Lucrecia El aluvión es muy bueno El aluvión es muy bueno, ¿eh? Mierda Tengo lluvia de fuego, ¿eh? Si se pone feo Vale, a lo bien a tope Vale, a lo bien a tope Madre chaval, vaya fase Necrófagos 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 Dos necrófagos Y cinco Lycan Mis cojones Va a venir aquí una oleada Vas a flipar, ya verás La que se me viene Ya verás la que se me viene Mis cojones Dos necrófagos Y cinco Lycans Qué maravilla El aluvión Vale, a tope Fusta No sé qué es Fusta Pero bueno Vale, Lucrecia Por la derecha Ponte aquí detrás De los compañeros Are you ready? Voy a mejorar esto Esta torre sobra, ¿eh? Pero bueno Déjala ahí Joder Dios Las vampiresas Voy a poner la de esta, ¿eh? Para que creen Esqueletos aquí Voy a bloquear ahí Como un cabrón Ya verás Voy a crear un bloqueo aquí Hostia, Lycans Tío Hoy no tengo fuego Fantasma Murciélagos Buena Vale, son unos mierdas Son unos mierdas Sí, señor Mira todos los esqueletos Que tengo ahí Uf Vale, buena Creo que tengo Una buena defensa ya ¿Verdad? Voy a mejorar esto Supongo Le daré cetrería Le pongo el cetrero O explosión Masa crítica No me hace falta La masa crítica Yo creo Bueno, la siguiente oleada Es la última Y luego vampiro, ¿eh? El boss Vale, buena Estoy por quitar esto Y poner una torre de magos Espectro guerrero Lycans Te voy a dar La opción Que yo nunca tuve Madre de Jesucristo Lo que viene por aquí ¿Qué es esto? Un poco de ralentizarles Nah, voy a tirar Queda lluvia de fuego Vale Voy a meter pestilencia Me lo saco fácil Me lo saco fácil, gente Me lo saco fácil Vale, cetrero Los fantasmas Esos me dan igual Se muere una dominación Perfecto Debería poner Cambio de aceite Uf, la explosión Me va a matar A todos los esqueletos La explosión Me va a matar A todos los esqueletos Bueno, ya basta, ¿no? No sé si he hecho bien Mejorando todo esto a tope Creo que no Uf Uf A ver este pavo Busquemos algo Para morder Vasile 150-200 Hostia, se va a curar Se cura, ¿eh? Si le bloqueas Se cura Bueno, vale Hay que pegarle Las torres Van a Cumplir vuestra función Que es pegarle a él No le estoy pegando a él A ver Cuando se mueran todas Bueno, yo intuyo Que el tío no podrá curarse Más del daño Que yo le puedo llegar a hacer Si le focuseo En plan a muerte Tal cual, tal cual, tal cual Están reventando Le están reventando Que flipas Vale, 5000 de vida Bueno, están reventando Amigo Ahí, ahí Caga el aceite Caga el aceite A tope Míralo 2000 de vida Si le puedo tirar Más aceite Está muerto No le veo 1000 de vida Se está curando Está muerto A tu puta casa Coño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Basile 8400 de vida Ahora viene por el otro lado Reventarlo Reventarlo Uf, lo están aniquil ¿Me ha matado a los dos héroes? Está muerto Uf Let's go Logro es bloqueado Dead and loving it Derrota a Basile Solo dos estrellas Qué pena, tío Me podría haber hecho Las dos fases Con tres estrellas Si hubiese defendido Un poquito mejor Pero bueno Ha estado brutal, eh No puedo esto, tío Qué pena Guau Qué vos tan guapo Han sido súper difíciles Estas dos fases Estas dos fases Súper difíciles A ver Perdón Me faltan Una, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Serían ochenta y cinco Entonces Noventa, noventa y cinco Cien Ciento cinco Ciento diez Cinco fases Cinco fases Estas dos que están aquí Tres más Bueno, chavales Espero que lo hayáis disfrutado Ha sido increíble Vaya capitulazo Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Chau Chau